Determinar que los procesos de contratación de servicios de consultoría, recepción de productos, pagos y su utilización se encuentren respaldados y con la documentación necesaria es el objetivo de la Comisión de la Contraloría que examinará la administración de la Universidad Yachay. Todo lo que tiene que ver con contratos, captación de personal, todos los actos administrativos, poder transparentar, nosotros somos una nueva administración, tenemos una responsabilidad con el país. El ex rector denunció supuestas irregularidades, como el pago de 300 dólares diarios para viáticos, a los integrantes de la Comisión Gestora encargada de la búsqueda de investigadores y docentes, algo que fue justificado por el nuevo rector interino. Se ha hecho una selección de los mejores talentos, tanto en Ecuador como fuera de Ecuador. Esta es una búsqueda mundial que ha traído personalidades, perfiles que nunca hubiéramos pensado que podríamos atraer a Yachay Tech. Al momento el ritmo de Yachay no se ha detenido. 600 de los mejores estudiantes del país continúan con sus estudios. Lenin va más de un año en la universidad. Dice que tener profesores con un alto nivel académico les permite desarrollar sus habilidades. Todos vienen de las mejores universidades, del MIT, de Harvard, de Oxford, de España, de la Universidad de Barcelona. Nos cuenta que los laboratorios y equipamientos son de última tecnología, lo que les permite estar al nivel de las mejores universidades del mundo. En lo que se llaman los proyectos multidisciplinarios, en donde los profesores proponen los proyectos, pero nosotros somos como sus asistentes, sus ayudantes, y simplemente venimos a los laboratorios con ellos y hacer investigación. El rector interino de Yachay dijo que en Latinoamérica existen salarios en las universidades que duplican a los que tienen en Yachay. Isaías Cruz, TC Televisión.